Querido pueblo peruano, los saluda el profesor Pedro Castillo Terrones. En primer lugar, para agradecer profundamente por el respaldo obtenido en esta primera vuelta. Con ese mismo temple, con esa misma lealtad a mi pueblo, conduciremos esta segunda vuelta. En cada uno de los pueblos haremos llegar la propuesta que necesita el país. De igual manera, no estamos de acuerdo en caminar una campaña con ataques, con golpes bajos. Por nuestra parte, no lo tendrán. Creemos importante que en este escenario político tenemos que trabajar y proponer políticamente las grandes propuestas al país en función a las grandes necesidades. Seremos respetuosos de esta constitución política hasta que el pueblo lo decida a través de un referendo. Hasta que el pueblo emana su propia voluntad. Para que lo que venga del pueblo, con un gobierno del pueblo, trabaje para el pueblo. No más pobres en un país rico. Palabra de Maestro.